¿Habéis visto alguna vez en las noticias cuando una persona se tira delante de un coche para cobrar una indemnización? Los kamikazes. Por eso os digo una cosa, en la discoteca también vienen. Me acuerdo una noche, estaba ahí en la entrada, estaba la cola a mi izquierda y de repente vino un tío. Payaso, me dice. Digo, ¿perdón? ¿Que eres un payaso? Digo, ¿por qué? Porque me da la gana. Digo, ¿pero tú estás bien? ¿Te pasa algo? No, no, no. Es que me pareces un payaso. Eres un tonto. Yo no sé qué haces aquí. Estoy trabajando, tío. ¿Tienes algún problema? Digo, has perdido a tu monitora. ¿Qué pasa? ¿Me estás vacilando o algo? Digo, mira, por favor, vete de aquí. Oblígame. Oblígame. Digo, bueno. Me dice el compañero. Ya está, un kamikaze. Gente, gente que va a buscar movida. Va a buscar que les peguen, que le revienten la cabeza. Pero va a provocar. Y a buscar que nosotros, desde el enfado, desde el cabreo, aunque sea, le peguemos un empujón. Y se vaya a denunciarnos y a multiplicar su dolor, a decir que no, mira lo que me ha hecho, es que ahora ya no puedo ni ir a trabajar, no sé cuánto. Para llevarse una simple indemnización, tío. O sea, le quitas el pan a otra persona, le quitas el pan a una persona que está trabajando, ¿eh? Y esto a mí me ha ocurrido un par de veces. Me ha ocurrido un par de veces. Pero me han escrito compañeros que les ha pasado un montón. Es que un montón. Y yo la primera vez que lo vi, digo yo, pero ¿y este tío? Dice, no, 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 ni caso le hagas, ni caso le hagas. Es un kamikaze, digo, ¿un kamikaze? Digo, ¿qué quiere? No, que busca que le metas un guantazo, que tal. Él te va a provocar, te va a decir de todo, tú no entres al trapo. No, vale. Y total, decía, venga tío, vete de aquí. ¿Por qué? ¿Me vas a hacer algo? ¿Me vas a hacer algo? ¿Me vas a dar? ¿Me vas a dar? Digo, tío, es lo que buscas, es lo que buscas. Pero es que al final, sé que se fue a otra discoteca y un compañero cayó, pero porque el tío ya estaba a la desesperada. Pero claro, el tío, pues, pegó primero. Ya estaba tan desesperado que le tiró algo a un portero. Y el portero, pues, se defendió. El tío, ahí no se llevó nada. Pero gente desesperada por denunciar, por meterte en problemas, por llevarse una indemnización. Como los que se tiran delante de los coches. Que a mí eso sí me ha pasado, tres veces, y encima con la misma persona. Que ya la tengo cala, de aquí, de mi barrio. O sea, gente que se tira delante del coche para llevarse una indemnización. O sea, pone en riesgo su vida por, ¿qué? Dos mil euros, tres mil euros. Yo no sé lo que se llevarán. Porque claro, aunque le den un toquecito para decir, no, mi espalda, ay, mi cuello, ay, tal. Para llevarse lo máximo posible. Pero esa gente al final acaba siendo pillada. Pues lo mismo pasa con la gente que viene a la discoteca con esto. Que parece una tontería, pero vienen, eh, vienen. Yo no me lo creía. Yo no me esperaba algo así. No me esperaba yo algo así de la gente que sea tan rastrera buscando dinero. Tan rastrera. Pero bueno, es que hay de todo. Hay de todo. Y esa noche ya no sabía si reír, llorar. Este tío, o sea, me estaba mirando la cara, respirándome cerca la cara. Y yo digo, no lo voy a tocar, no lo voy a tocar. Porque es que va a buscar de cualquier manera que yo le pegue. De cualquier manera. Y eso es lo que estaba haciendo. Estaba buscando de cualquier manera que yo le haga algo. Pero no, bueno. Me considero una persona algo inteligente. Pero sé que hay gente que ha acabado calentando al que iba a provocar. Y les han denunciado, claro. No sé yo si han cobrado algo, cómo ha funcionado eso. Pero con esa intención iban. Pero bueno. Muchas gracias por ver el vídeo y un saludo.